Un joven fue hallado muerto mediante ahorcamiento dentro de su casa en el barrio La Paz, en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Se trata de un adolescente encontrado colgado del cuello, en otro caso de aparente suicidio en el departamento del Cesar. Agentes judiciales practicaron la inspección del cuerpo que fue trasladado hasta la morgue de esa localidad. Se desconocen las causas por las que el joven habría tomado la decisión de quitarse la vida. Las autoridades están en alerta ante el incremento de los casos de autoeliminación en este territorio, por lo que la Secretaría de Salud Seccional habilitó la línea 125, que funciona a las 24 horas del día para brindar ayuda y orientación a personas con dificultades y en estado de depresión. Nos encontramos con esta triste noticia, en donde una persona decide quitarse la vida, aún desconocemos los motivos. Según lo manifestado por la madre, él se llamaba José Antonio Gómez Torrejano. Ella manifiesta que se encontraba departiendo con los patrones, de repente llega a la casa, le comenta a la madre que va a dormir. La madre, en un lazo de tiempo, llega al cuarto y ya es demasiado tarde. Ya lo encuentra ya sin vida, encuentra el cuerpo. De verdad que invito a los jóvenes del municipio de Chiriguaná, que si están pasando por un gran problema, que busquemos a los profesionales en esta área para que reciban una buena atención y una buena ayuda. Y desde la administración reiteramos nuestra más sentida condolencia a la familia Gómez Torrejano. Gracias.